Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Titan Horse, tu caballo es lo que come. Forrajero, calidad y compromiso al servicio de sus caballos. Troya Franco Chilena, un producto 100% natural. Remates Alberto Ponce y compañía, su amigo y socio en la comercialización de sus caballos. Nuestros caballos chilenos usan la mejor herradura nacional. Tres estrellas. Presentan, sello de raza. ¿Cómo están queridos amigos de Sello de Raza? Hoy día obviamente estamos en el mundo de la cultura, estamos en el mundo obviamente de la capacitación. Porque recibimos hace un tiempo atrás algunas consultas de muchos amigos que escribían y no entendían el tema del herraje en caliente. Recordemos que este herraje napoleónico se practica en el mundo desde hace bastantes siglos, digamos prácticamente más de dos siglos. Porque Napoleón obviamente erró sus caballos de otra manera y eso es lo que hoy día vamos a explicar con nuestro herrero profesional Morgan Diffaut de Troya Franco Chilena. Y por otra parte también queridos amigos vamos a conocer algunos productos que son especiales y naturales para el herraje y la mantención obviamente de los cascos de nuestros caballos. Así que no se despeguen las pantallas de Sello de Raza porque hoy día tenemos un programa importante. Recuerda que sin cascos no hay caballo. Bueno venimos queridos amigos hoy día a desmitificar lo que tiene que ver con el herraje en caliente porque como le decía en el PAC hace un tiempo atrás cuando recién empezamos a hablar de esto en la clínica de las Troyas del doctor David Parra. Nos llegaron y escucharon amigos que decían esto es maltrato y en realidad quisimos preguntarle al especialista, quisimos desmitificar esto porque en realidad si se hace hace muchos años significa que es bueno. Morgan, bueno bienvenido a las pantallas de Sello de Raza como siempre, una vez más bienvenido como te vuelvo a repetir. Y la pregunta es obviamente de dónde viene el herraje en caliente o napoleónico que también se le dice. Hola amigos de Sello de Raza, el herraje napoleónico viene de la época de Napoleón obviamente, después el herraje en caliente es algo distinto. Es la práctica de hacer una herradura a partir de una vara, antiguamente a partir del momento que inventaron el fuego y pudieron modificar a hacerlo de esta manera mucho más simple. A partir de este momento empezó el herraje en caliente. Cuéntame una cosa y también se le llama napoleónico y explícale a los amigos Sello de Raza porque hay una explicación bien especial y bien inteligente en realidad. Sí, como lo hemos dicho antes, el herraje napoleónico es un herraje al reverso, a donde la herradura está colocada al reverso en el casco. Que le decía que los talones están en dirección de la pinza y la pinza de la herradura puesta sobre los talones del casco. Y Napoleón la inventó para hacer una trampa a sus enemigos pensando que iban en un sentido y iban en el sentido contrario. No iban para Rusia, venían de vuelta a pensar. Exactamente. Y esto, obviamente yo creo que Napoleón ya lo tomó de alguien más, porque no lo inventó él obviamente. Entonces, esto en el mundo, desde que tenemos uso de manejo de caballos, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los beneficios de esta técnica de herrar en caliente? Sí. Porque se ve invasiva, pero obviamente la explicación que tú nos vas a dar es la que obviamente va a desmitificar el maltrato, que es lo que obviamente nadie quiere. Sí, hecho como se debe, no hay por nada maltrato. Obviamente hay alguna precaución a tomar al momento de herrar en caliente, de tener suficientemente de casco para no arriesgar de quemar el caballo, de estar suficientemente lejos de la parte blanda y viva de la carne que contenía el casco. Y obviamente a partir del momento que estamos cerca de este tejido sensible, no se puede errar en caliente como si el caballo tenía el casco suficiente para hacerlo. ¿Cuánto normalmente se necesita de casco de superficie para que no tenga el dolor el caballo? Generalmente hay aproximadamente un centímetro entre la suera del caballo y el hueso que se encuentra adentro, el falange distal. Y eso obviamente al errar en caliente, ¿qué ventaja me da? La ventaja principal es de poder hacer todas las modificaciones necesarias en la herradura comercial que se puede comprar en el mercado, pero donde falta bastante cosas para que el errar sea eficiente, como una ajustura, por ejemplo, que es sacar la presión de la suela del caballo en parte de la pinza del caballo para que al momento de pisar no tienen presión entre la suela del caballo y la herradura. Esta cosa también se hace con herramienta mecánica, pero la desventaja de hacerlo con herramienta mecánica es que vamos a sacar material del herraje, de la herradura. Y eso hace que el herraje va a estar un poco menos durable que si lo habíamos hecho en caliente, martillando la herradura. Aquí caballos se erran de esta manera. ¿Cuáles son los candidatos a este tipo de herraje y cuáles no? No, es que en Europa la mayoría de los caballos son herrados en caliente, no hay muchos herradores que heran en frío. Los que podrían herrar en frío son los herradores que heran caballos de hípica, de pura sangre que corren en hipodromos. Ahí la razón principal es que la sección utilizada de herradura es mucho más delgada, mucho más fina, muchos aluminios y no se necesita tanta fuerza para poder ajustar a este tipo de herradura. También estos tipos de caballos son, por lo nervioso, son herrados generalmente en la perseverera misma, con viruta, con todas estas cosas que podrían hacer peligrosos para el lugar de herrar en caliente. Exactamente. ¿Se quime todo? Exactamente. Y si no, el resto de los caballos son herradores en caliente. A partir del momento que tenemos una herradura un poco pesada y con un poco de ancho, la mejor técnica hasta el día de hoy todavía es ajustarla en caliente. Para retomar, y para los amigos Morgan, hagamos un pequeño resumen, ¿cuáles son los principales beneficios entonces de este herraje? Para que todo les quede claro. Es para ajustar eficientemente la herradura, que calza exactamente al casco del caballo. Hacer esta transformación de sacar la presión de suela, o también se puede hacer otra modificación si se necesita un poco de soporte en una rama más que en la otra. Todo eso se hace martillando y mucho más fácil en caliente. Y al momento de poner la herradura en caliente, estos orificios donde van a salir los clavos van a estar puestos en el casco. Así, eso determina exactamente por dónde va a entrar el clavo en el casco. O sea, para entender un poco esto de mejor manera, Morgan, supongamos que esta mano, vamos a pedirle a la cámara que venga mi mano, me prestas la herradura si no está caliente. Y está algo caliente. Yo coloco esto acá, va a humear en el casco el caballo, obviamente, y esto como que se va a hundir. Va a hacer presión, va a dejar una marca donde va a quedar puesta prácticamente la herradura y después le colocan los clavos. No hay que hundirla en el casco, nunca igual el herradura. Veo mucha gente que hace herradura en caliente con tal vez un poco menos de conocimiento. No es tan bueno de llegar con una herradura roja. Si es solamente para poner el casco plano y ver dónde salen los orificios, la herradura cuando sale de la fragua, que está roja, sale más o menos entre 6 y 800 grados de calor. Ahí está perfecto para poder ajustarla. No consejo llegar al casco con esta temperatura. Hay que esperar que se baje un poco la temperatura para, obviamente, si no tiene la suela suficiente, no riesga de quemar al caballo. O sea, mejor dicho, esto tiene que ser realmente un especialista, ¿no? Cualquiera puede hacer esto. Claro, obviamente hay trucos para saber cuándo venir en caliente un poco más fuerte que otros. Cuéntame, ¿y nuestros caballos chilenos, que obviamente tienen un casco más pequeño, tienen una funcionalidad muy especial, este herraje, ¿en cuánto nos sirve para el caballo chileno, para el deporte, el rodeo? Es que no sirve al deporte el herraje en caliente, sirve a dar eficiencia al herraje en general. No es un tema de disciplina, aparte de, como lo decía, lo que había de Ipica, donde es un poco más complicado de herraje en caliente, pero no es un tema de disciplina. El salto, el adestramiento, el rodeo, usamos más o menos el mismo tipo de herradura, y esa herradura, para hacer un herraje eficiente, lindo y que va a funcionar, es mucho más cómodo de hacerlo en caliente. O sea, en consecuencia, el herraje en caliente es un herraje que es... Más prolijo. Claro, prolijo. Es la palabra, creo. Morgan, antes de que empezáramos a grabar, estaba la frágama prendida, y obviamente le pedí a Morgan que yo mismo, con mis propias manos, quería pegarle un par de martillazos a la herradura, porque uno cuando martilla en frío, se resiente, uno siente de aquí a acá, siente completamente la vibración del golpe que uno le está pegando al fierro. Y no es lo mismo, cuando la herradura sale hirviendo hacia el rojo vivo, que uno le pega y no siente el impacto en ninguna parte. Eso yo creo que es algo muy bueno para ustedes, como herradores, que obviamente tienen que estar levantando herramientas que son pesadas, levantar esas tremendas vigornias, también tiene su daño físico. Y esto, pucha, es para estar, digamos, con tendinitis prontamente en algún minuto, pero al herrar en caliente es más fácil para ustedes. Claro, es un tema de ergonomía. Es muy importante en caliente también para el herrador, distribuir mucho menos vibración al brazo, y permite de hacer la cosa mucho más eficiente, de pegar mucho menos el fierro, que si estaba frío, obviamente. Y cuidar su cuerpo más que todo. ¿Y qué le podemos decir a los amigos de Sello de Raza, que piensan que obviamente este herraje es nocivo, es dañino, es maltrato? ¿Qué les puedes decir tú como herrador profesional? Recordemos, amigo, este hombre que tengo al lado, estudió en Europa, herraje, que es una carrera prácticamente como ser odontólogo en Chile, es una carrera que se estudia y dura varios años. Cinco. Cinco años. Sí, no, el daño no está si está hecho en la regla del arte, vamos a decir. He visto en Chile gente arreglar fracturas de casco, por ejemplo, donde había sangre y poner un fierro rojo en esta parte del casco expuesta a la parte sensible. Obviamente eso es una cosa que no hay que hacer. Pobre animal. Claro, porque al quemar esta parte se puede infectar y ahí desarrollar absceso. También al doler el caballo va a hacer que no va a aceptar tampoco el próximo herraje en caliente. Es una cosa que... ¿Los caballos se dan cuenta de eso, Morgan, de cuando algo está bien hecho o mal hecho? Por ejemplo, un herrador hizo este herraje que tú dices, que colocó la herradura, la pata del caballo, hirviéndole, quemó la pata, hizo mal el trabajo. Al otro mes el caballo no le va a aguantar o el caballo aguanta igual. Es que si sufrió, el caballo tiene memoria. Así que obviamente se va a recordar de la cosa. El caballo chileno aprende bastante rápido, la verdad. Recuperé un cliente recién de caballo chileno y a partir del segundo herraje los caballos se dejan hacer como un viejo caballo de salto. Y aprende bastante rápido porque son solo dos herrajes y el caballo tiene más de... está en su edad adulta ya. Así que no lo enseñaron desde chico. El caballo chileno es rústico, pero también entiende muy rápido. Morgan, obviamente estamos amigos, recordemos que estamos hablando del herraje en caliente. Este herraje en caliente, en la parte deportiva, ¿en qué me beneficia a mí que tengo un caballo obviamente errado milimétricamente versus uno que esté errado obviamente a la que Dios es grande? Lo muy importante es en un herraje en general es donde van a ir los clavos. La parte donde entran los clavos es la línea blanca. La línea blanca mide entre 1 y 2 milímetros. Por eso la precisión del herraje en caliente es muy importante. El clavo tiene que ir en este lugar, entrar por este lugar. No puede entrar adentro de ese lugar, adentro de la línea blanca y no puede entrar por afuera la pared. Por eso la precisión es muy importante porque tenemos entre 1 milímetro y 1 milímetro de medio para poner el clavo. La precisión aquí está. Las herraduras obviamente no todas tienen la misma cantidad de agujeros obviamente para colocar los clavos. Este casco que tú me acabas de facilitar obviamente es... ¿qué número es esta? ¿3? Un poco más grande. Ya o posiblemente 4. Trae 3 marcas. ¿Por qué hay algunas que traen 5 marcas, 4 marcas? ¿Tú cuántos clavos colocas? ¿Depende de qué? Bueno, la clavera está hecha para fijar la herradura. La herradura en sí se fija en el casco. Nunca se clava más abajo del punto ancho del casco, que son las cuartas partes generalmente. Pongamos la herradura, vamos a mostrar... Pongamos la herradura. Esa tiene 8 clavos. 8 clavos. Es más para... si hay 8 claveras, 8 claveras, no es para poner los 8 clavos, es para elegir dónde poner los clavos. Todo depende del estado del casco, del estado de la pared del casco, donde se va a clavar ese clavo. Ya que hablas de eso, Morgan, ¿qué pasa con los cascos que están quebrados, resquebrajados, que tienen hongos? ¿No se puede hacer este raje en caliente con ese tipo de casco? O versus, por ejemplo, un casco que tenga hongo, ¿beneficia en algo el calor? Claro, sella todo y reseca un poco y va a sanar el lugar dañado. Pero la principal ventaja en un casco quebrado de raje en caliente es poder. Poder ajustar correctamente la herradura para poder exactamente los clavos donde tienen que estar. También un casco dañado va a estar sensible. Y al errar en caliente y hacer esta ajustura enorme para que no toque la suela contra la herradura, va a poner cómodo el caballo. Morgan, ¿y la temperatura? Porque, claro, yo he visto errar en caliente, te he visto a ti. Pero obviamente para no ser majadero y que los amigos todos entiendan que esto no es maltrato, definitivamente una vez más. Tú agarras, supongamos que esto está al rojo, tengo la pata del caballo, pongo esto acá. ¿Cuántos segundos lo pongo antes que queme? Sí, obviamente qué presión le doy y a qué temperatura más o menos viene la herradura. Sí, como lo dije, nunca llego con una herradura al rojo al caballo. Además, si es la primera vez, menos humo, menos va a asustar al caballo. Pero hay que llegar, porque una herradura cuando sale de la fragua, sale entre, depende, pero cuando está amarillo, está cerca de mil grados. Obviamente para ajustar... ¿En mucha temperatura mil grados? Para ajustar y hacer todas estas transformaciones es muy cómodo para el herrador. No aconsejo poner la herradura a esta temperatura en el casco. Generalmente cuando termino de ajustar la herradura, está gris y estamos alrededor de entre 4, entre 350 y 500 grados de calor. ¿Y cuánto tiempo es una colocar y sacar, supongo? Exactamente. Si no quemas todo. No, hay que quedarse dos horas, porque, o si no, hay que dejar la margen de casco. Pero si es solamente para hacer humo, no es el punto del herraje en caliente. No es para hacer un espectáculo tampoco. Bueno, Morgan, querido, primero te quiero dar las gracias, obviamente, por esta explicación, porque para nosotros era súper importante que tú hablaras y dijeras que, obviamente, como herrero profesional, que esto no es maltrato, sino que es un beneficio para hacer, obviamente, un herraje milimétrico y que al caballo también le beneficie, porque, obviamente, al estar el trabajo bien hecho, obviamente el caballo puede seguir y hacer todos sus queceres del día a día. Pero me gustaría que tú cerraras con una explicación breve, Morgan, de las ventajas, obviamente, para concluir el tema. Ya, para concluir, quería decir que el herra Duret tiene que ser parte del casco, parte del miembro del caballo, tiene su extensión sin interferir con palanca o con sobreextensión. Y que todo eso, el herraje, si bien con un poco de conocimiento y bien hecho, ayuda bastante al desarrollo deportivo de los caballos. Queridos amigos, que una vez más quiero agradecer a Morgan toda esta explicación y nos vamos a ir a una pequeña pozo comercial, pero antes les dejo la invitación para que en el siguiente bloque conozcan, obviamente, unos productos nuevos que tiene Troya. Estamos en el criadero Las Torres de Valle Hermoso y le vamos a pedir a nuestra querida amiga Josefa que nos explique los beneficios y dondades de todos estos productos que, obviamente, son nuevos y que son, obviamente, de una calidad superior para el beneficio de sus caballos. Luego de la pausa, Sello de Raza, el programa del Caballo Chileno. En Alfa Plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías, conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del PBC para los mercados de riego, telecomunicaciones, subterráneo, infraestructura y construcción. Contamos con certificación CESMEC para todos nuestros productos. Porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo. En Alfa Plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes. Para más información visítenos en www.alfaplus.cl Alfa Plus, comprometidos con tus proyectos. Herraduras 3 estrellas, industria chilena ubicada en los Andes, con productos de primer nivel, con distribución nacional y la mejor relación precio-calidad del mercado. Llámenos ustedes, puede ser nuestro nuevo distribuidor ALT. Más 569-922-96904 Herraduras 3 estrellas, la mejor relación precio-calidad del mercado. Presentamos el nuevo forastero cachorro con un 28% de proteínas y en presentación de 10 kilos, para que tu nuevo amigo tenga el desarrollo y cuidados que solo tú puedes darle. Al igual que forastero adulto, alimento diseñado con todas las proteínas y nutrientes que un perro de campo necesita. Y recuerda, pedir el nuevo forastero cachorro en tu tienda más cercana. ¡Que tu perro sea el mejor! ¡Un perro forastero! Titan Horse, el concentrado premium para tus caballos, con presentación de multipartículas, incluyendo manzana y zanahoria deshidratadas. Con un completo núcleo vitamínico mineral y aminoácidos esenciales para potenciar el sistema inmunológico y rápida recuperación después del ejercicio. Titan Horse está formulado para todas las etapas, potrillos, yeguas, potros y caballos. Titan Horse lo puedes encontrar en los principales distribuidores del agro, farmacias veterinarias. Si quieres ser nuestro nuevo distribuidor, llámanos al 9-85-29-8120. Transforma tu caballo en un verdadero titán. ¡Tu caballo es lo que come! Hola amigos de Sello de Raza, junto con el equipo de farmacias veterinarias del Corsel, queremos invitarlos a que nos visiten en nuestro nuevo local, ubicado en calle Arturo Calvo 2170, esquina Club Típico. En el Corsel encontrarás todo lo que necesita tu caballo, desde la crianza, mantención y tus requerimientos para la alta competencia. Contamos con el más amplio stock de marcas y productos, desde medicina veterinaria, alimentos, suplementos, vitaminas, aperos, artículos y accesorios. Nos encontramos en calle Arturo Calvo 2170, avenida Las Condes 7757, y nuestro centro de distribución, ubicado en Santa Rosa 3021, el cual cuenta con amplios estacionamientos para distintos vehículos de carga. En EquiDiet somos especialistas en nutrición. Transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento. Marca la diferencia en los sellos de raza. Exposiciones con los especialistas en nutrición equina. EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna. Transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento. EquiDiet, suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario. ¡Basta ver! Elegancia, diseño y asiento único. Es lo que usted podrá encontrar en Talabartería José Contreras de Parral. Monturas a su medida y trabajos especiales de reparación y confección artesanal de alto nivel. Talabartería José Contreras. Arte en monturas chilenas. Crianza, amor y buenas prácticas son la base del criadero Cutipay de Angol, de propiedad de Don Alfonso Soto. Venta permanente de producto de espectaculares líneas sanguíneas, Peleco San José de Loa, entre otros. Venta de montas directas del gran reproductor Don Cachula. Morcacho II, en la gran yegua cascada. Ampliamente reconocida por la afición. Criadero Cutipay de Alfonso Soto. Puro amor por el caballo chileno. Gran reproductor Carmerer. Vino de estructura perfecta, sedoso, ideal para carnes. En su presentación, antiguos vientres. Toruela, noria, pulsera, tortolita, mezcla, franela. Gran reproductor Cabernet Sauvignon. Los antiguos jefes de raza, en un vino rojo rubí, en perfecto envejecimiento en roble. Gran reproductor Pichanguero. Vino Premium Insignia, en base de Cabernet Sauvignon Merlot y Carmener. Gran reproductor Casa Vergara. La historia y mística de nuestra raza caballar, en Grandes Cepas Premium. Estamos presentando Sello de Raza, el programa del caballo chileno. Bueno, venimos de la pausa comercial, queridos amigos, y agradecemos a todos y cada uno de nuestros auspiciadores, porque son ellos los que hacen posible la realización de este programa. Obviamente, queridos amigos, este programa ha sido hoy día realizado básicamente para entregarles a ustedes conocimientos y obviamente que ustedes entiendan y tengan también el manejo y dominio de nuevos productos, de nuevas tecnologías que van a servir obviamente para la vida de nuestros caballos. Hoy estamos precisamente hoy día en el Criadero Las Marías de Vallehermoso, con nuestra querida amiga Josefa Castro y nuestro querido amigo, campeón de Chile, Pablo Pino, a quien les doy un aplauso porque además de hacer las cosas bien, son chiquillos jóvenes, con ganas obviamente de también transmitir lo que ellos saben. Así que bienvenidos, queridos amigos, a las pantallas de Sello de Raza. ¿Cómo están? Muchas gracias, José. Sí, contentos acá también igual de tenerlos acá nuevamente en el Criadero, así que felices por eso. La alegría es nuestra porque en realidad venir para acá obviamente es energía siempre estar con ustedes, con gente joven que quiere hacer las cosas bien. Chiquillos, quiero que me cuenten, Josefa, querida, porque yo tengo claro que tú hace ya un tiempo estás ocupando esta marca Troya en el beneficio, porque esto es beneficio, queridos amigos, de tus caballos. Y quiero que me cuente un poco la experiencia, qué cosas tenemos acá y vamos viendo obviamente el uso. Y también quiero que Pablito nos explique porque él como un buen referente de los jinetes de Chile, de nuestro caballo chileno, nuestro deporte nacional, obviamente al hombre que escucha, lo quiero un besar. De todas maneras. Bueno, contar primero, yo como médico veterinaria siempre quise buscarle los mejores productos en el fondo a los caballos de mi criadero, ¿ya? Y qué es lo que yo quería buscar y que no encontraba productos que fueran 100% elaborados de forma natural, ¿ya? Porque siempre se encontraban productos con algún tipo de químico y todo el cuento y nunca encontraba productos 100% naturales y como dije anteriormente, como son mis caballos, uno les agarra un cariño y un amor especial. Entonces, buscando, encontré esta página y, bueno, en verdad tengo muchos puntos a favor de por qué yo me camiseteé por esta marca, por Troya. Primero, porque es una empresa chilena. Segundo, porque está liderado por una tremenda mujer, por Anita, en el fondo, que igual nos hemos hecho bien partner, así que no, y tiene alto punto también la Anita. Y tercero, como dije anteriormente, porque, bueno, son productos elaborados de forma 100% natural. Los he probado también acá en mi criadero con mis caballos y la verdad me han dado cada uno de sus productos un resultado muy bueno y me gusta transmitir en el fondo las buenas prácticas y los buenos productos, así que por qué no hacerlo. ¿Pablito? Bueno, así es, como decía aquí la José, que hemos probado los productos, la Anita nos ha hecho partícipe de estas pruebas y hemos andado bastante bien, por ejemplo, veo aquí los productos que el palo hongo, el champú muy bueno, quedan muy bien, se ven muy bien todos los caballos, los paradongos sin ningún problema y así los cascos resecos que ahora, como ves, el clima está muy seco y humecta los cascos de los caballos. En el fondo, Pablo, esto es bienestar. Esto es cariño, bienestar y buen manejo. Porque en realidad cuando tú a tus caballos, que son como tus hijos, porque no creo que sean otra cosa, les está entregando lo mejor, obviamente, el caballo de tener un buen desempeño en lo que haga. Totalmente, porque uno ahora, como está la competencia y como está todo este cuento de las corridas en vaca, uno, aparte de participar y tratar de andar bien el caballo para que pueda andar bien, para que pueda andar bien en el fondo, uno tiene que ocupar todos estos productos y no tiene que perder ningún, no tiene que dejar nada al azar, entonces uno al ocupar estos productos le da bienestar al caballo. Y más sobre todo si son productos sanos, o naturales, mejor dicho, porque hay muchos productos químicos que te dañan una parte y te benefician de la otra, pero al ser productos naturales, solo tienes beneficio. Entonces, lo hemos probado, hemos andado bastante bien, nos ha dejado muy conformes con lo que hemos hecho. Entonces, por eso, uno un poco, más que camisetearse, uno un poco ocupa los productos que a uno le han dado resultados. Entonces, por eso más que nada. Oye, Josefa, y cuéntame, ¿en qué están ustedes hoy día como criaderos? Porque los vinimos a ver hace un poco tiempo atrás, pero vemos que también han ido creciendo, siguen avanzando, y eso, una vez más, nuestras felicitaciones. Muchas gracias, Julio César. Bueno, la verdad, las cosas, como se dice, pasito a pasito todo, queremos y estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Acá en este lugar, ¿qué es lo que se hace? Tenemos, bueno, el criadero Las Marías de Vallehermoso, con un pequeño plantel de yegua, que estamos tratando ahí de sacar algunas crías, ojalá buenas, y que nos den resultados a futuro. Y por otro lado, yo también tengo acá mi empresa, que es Las Torres de Vallehermoso, que es donde hacemos clases a los niños, papás también. En verdad, no hay límite de edad en el fondo, y nuestro incentivo es que aprendan a andar a caballo. Ya ese es como el porqué. Acá no somos un centro de equitación, no los vamos a ayudar a concursos ni mucho menos, pero sí queremos que el alumno se entienda con los caballos, sepa manejarlos, sepa los cuidados de ellos, y bueno, y sepa andar. Ese, en el fondo, es nuestro fin. Así que muy contentos por la recepción de las personas, porque la verdad nos ha ido muy bien. Oye, Pablito, para ti tu experiencia, ¿cuál es? Mira, como decía bien la José, aquí es una empresa que partió hace un tiempo, que la contamos de hecho, y le ha dado harto empuje, tanto ella como sus socias, que son Catalina y Florencia, y yo apoyándola un poco detrás, en el tema de los caballos, en el manejo, entonces hemos andado bastante bien, y estamos muy contentos por eso, porque se han ido ampliando el nicho. Hemos estado, le he enseñado un poco a ella, sobre todo a las dos, a las tres, mejor dicho, tanto a ella más que nada, es cómo se vive el rodeo dentro, corriendo a su competencia y su crianza. Mi experiencia, yo hablo solamente de mi experiencia, entonces, le he enseñado, le he traspasado mis conocimientos a ella, y creo que no lo he hecho tan mal todavía. Tenemos un par de crías, que son chiquititas, me incluyo, porque son hijos de los poros que corro yo. ¿De qué línea son? Son de una cría de hija chacarero, y otra cría de hija del fantoche. ¿Y el chacarero es? El colorado, el que corro yo, y el negrito chico, el chacarero. Entonces, una de cada uno, que le dije yo, oye, si acá no se puede criar, sale muy caro criar, mandémosla al sur, al criador don Matías, don Víctor Unéus, que aprovecho, mandarle un saludo grande a ellos. Un tremendo saludo al criador San Matías, don Víctor. Entonces, mandamos la yegua, y están preciosos. Ahora nos quedó un viaje, ir a visitar nuestras crianza, y así hemos ido hablando. Entonces, de esa manera, yo le cuento mi experiencia, y de eso, en base a eso, se ha formado todo lo que viene detrás, que mira, todo lo bonito que lo tenemos acá. Oye, Pablo, bueno, esto lo vamos a conversar, queridos amigos, voy a entrar a cámara. Vamos a grabar un tiempito más, han pasado miles de cosas, COVID, en fin, no hemos podido hacer la entrevista a los campeones de Chile, pero ya está planificada, ahí vamos a conversar, pero igual te quiero preguntar una pequeña cosita, ¿cómo te cambió la vida, Pablito, después de ser campeón de Chile? De ser, no un NN, pero obviamente eres un jinete más, pero hay una gran diferencia entre ser un jinete que está en rodeo, que participa, uno más, a ser campeón de Chile. ¿Cómo cambia? Mira, yo creo que... Esto es un adelanto a la entrevista, amigo. Yo creo que el cambio no creo que haya sido tanto. En el fondo, nos tomamos con la... ser campeón de Chile, nos tomamos con mucha humildad y seguir trabajando, porque estuve trabajando día a día, no sé, si fuiste campeón de Chile, estuve un mes y medio sin creérmela, hasta que después me di cuenta lo largo, lo todo, que en el libro dorado quedó anotado mi nombre del rodeo, entonces... quede escrito en fuego. Quede en fuego, exactamente, entonces me ha cambiado muchísimo. Ahora tengo, no sé, porque quise poner a una escuela para andar a caballo junto con ella, me llegaron varios alumnos al tiro de un viejo, entonces... Pero me ha cambiado la vida en ese sentido, pero más que nada trabajamos día a día, no más, trabajar día a día y tratar de seguir, porque uno tiene que mantenerse, no saca nada con ser campeón de Chile y no mantenerse. ¿Y cómo vamos para lo que se viene? Vamos trabajando, todos los días se trabaja un poquito, entonces de esa manera hay que tratar de lograr de ser el mejor papel, si no se puede ser campeón o se puede correr un torno más, no importa, feliz, pero se trabaja. ¿Vas a seguir corriendo con Diego? Es que en esa collera sí, en esa collera sí, ahora mi compañero está quebrado, se está saliendo, se está mejorando. Le mandamos un tremendo saludo a Diego Tamayo que se recupere bien para que siga obviamente corriendo. Exactamente, mejorándose de su lesión, hay que ver qué pasa, pero sí, los planes están en eso, que sigue mi compañero. Bueno Josefa, me gustaría que obviamente tú como veterinario, porque eso es importante rescatarlo, estás titulada hace muy poquito, me gustaría que nos explicaras cómo se ocupan estos productos Troya que obviamente son naturales. Ya pues Julio, no hay problema, yo te propongo que vayamos a probarlo en los in situ, en el fondo en nuestros caballos, para que veamos realmente el efecto que tiene cada uno de estos. Ya, eso es importante amigo, saber para lo que sirve cada cosa. Eso sí. Ya bueno, acá en el criadero, lamentablemente, tenemos harta mosca, bueno, ahora sí, está mucho más controlada, ¿por qué? Es súper importante, porque primero, bueno, es súper molestoso, no solamente para el animal, y bueno, ¿por qué para el animal? Porque primero, les produce molestias, hay animales que también les puede dar un tipo de alergia, pero como dije anteriormente, acá también vienen niños, vienen apoderados, así que tener una, tener esa cantidad de moscas que había antes en el fondo, no es muy, no es muy recomendable. Y una vez, bueno, acá el hijo de la Anita también vino una vez a clases, y le conté un poco el problema que tenía con las moscas, y me dijo que estaba formando acá un producto nuevo en el fondo, y me trajo la citrofórmula, que me ha funcionado bastante bien, y hemos logrado entonces minimizar un poco la carga de mosca. Si quieren, acá les vamos a demostrar cómo es que lo utilizamos. Agarramos acá el citrofórmula, ponemos en una gaza, si es que el caballo es espantadizo, ¿por qué? Porque si es que no, se lo puedo aplicar directamente, ojalá unos 30 centímetros, y le vamos echando los lugares que quizás más moscas pudiesen molestar. Acá, en la guatita, en la zona de Lanca también. Como comenté anteriormente, es un repelente antimosquito, antimoscas y antiinsectos, que está hecho a partir de aceites esenciales, para que de esta manera no se irrite la piel de nuestro caballo. Es súper importante, ¿por qué? Porque en estas fechas las moscas son sumamente molestosas, y están muy presentes en todos los establos y en los lugares donde hay animales. Inclusive muchos animales sufren también de alergia, y pueden tener algunas patologías asociadas a estos insectos. Está hecho principalmente con aceite esencial de citronela, el cual se caracteriza por tener propiedades repelentes por su olor cítrico. Este es el mismo ingrediente que también tiene el champú en barra, del que vamos a hablar a continuación. ¡Qué bonito el arbolito! ¡Qué precioso el arroyuelo! ¡Más lindos son tus ojitos! ¡Lástima que tengan dueña! ¡Qué bonito el arbolito! ¡Qué precioso el arroyuelo! ¡Más lindos son tus ojitos! ¡Lástima que tengan dueña! Ya, bueno, nosotros acá por lo general del criadero, después de trabajar los caballos, los bañamos, los duchamos y acá es donde ocupamos nuestro champú Troya también. ¿Por qué? Bueno, primero porque generan harto sudor. La idea es sacarles el sudor en el fondo para que después no les genere alguna picazón o algún tipo de irritación en el fondo en la piel. Y por otro lado, como se fijaron, igual hay harto polvo en esta zona, es una zona muy seca, entonces el ideal es dejarlo lo más limpio posible antes de lanzarlos a comer nuevamente. Bueno, como se fijan, también ocupamos este sistema de llave en el fondo para no dejar corriendo el agua, ya que hoy en día el recurso hídrico es sumamente importante, así que nosotros tenemos que tomar conciencia del agua en el fondo de la escasez que está ocurriendo y por eso también es que me gustan mucho los productos naturales ya que son biodigradables, entonces también es un punto a favor de los productos Troya. Aquí lo sacamos de la envoltura ya que es un jabón que está completamente nuevo y procedemos entonces a pasar el jabón en barra, idealmente en círculo ya que así me saca más espuma en las zonas mojadas. Puedo ayudarme después con la misma mano y le voy sacando más espuma a mi caballo. Lo mismo aquí, si mojé el gatillo voy a guardarme y voy sacando la espuma necesaria. Este es un jabón que me gusta mucho también porque es un jabón que tiene olores cítricos, tiene aceites esenciales también que ayudan al pelaje de nuestro animal y por lo demás tiene citronela ya que es un elemento en el fondo que mascara los olores que atraen a las moscas lo que hace también que estas no se posen tanto en el caballo. Los ayuda en una forma de repelente. Una vez que sacamos la espuma una vez con espuma entonces vamos a proceder a lo mismo a sacar nuestro champ. La idea claramente es dejarlo sin ningún resto de champú me puedo ayudar ahí después con la mano también para que no queden en el fondo residuos de este. El champú en barra es un concentrado que es 100% natural y cuenta con mezclas de aceites esenciales aceite vegetal hierbas y vitaminas todo pensando en el bienestar animal y en el pelaje de nuestro caballo. Es súper importante para que la gente sepa en sus casas que este champú contiene un mínimo porcentaje de agua en su elaboración ya por lo que hay una mayor concentración de los productos naturales y es por este motivo que el pelaje recibirá una poderosa dosis de cosas y de nutrientes importantes. Ya bueno ya antes de subirnos al caballo nosotros acá por lo general permiso Juancho siempre le revisamos los cascos ya se los tenemos que limpiar ¿por qué? porque por lo general los caballos juntan suciedad ya debido a que bueno están estabulados están en pesebrera hacen sus necesidades ahí mismo y muchas veces debido a la a la misma amonio y a la uria en el fondo que genera el pipí del caballo la orina del caballo se nos puede estar generando hongos lo que es la ranilla o la línea blanca ya y es por este motivo Juancho si me puedes prestar un poquito del producto que ocupamos acá el Maxi Troya que es el producto que ocupamos acá en el criadero en el fondo para justamente los hongos que se pueden producir debido a las a las camas en el fondo y en este momento no se lo voy a aplicar ¿por qué? porque no tiene ya siempre prevenimos con este producto y en este momento si se puede apreciar el caballo está sin hongos así que por ese motivo es que no le vamos a aplicar es un producto bueno al igual como dije anteriormente como todo en Troya 100% natural y está hecho a partir exclusivamente de aceites esenciales ya en específico acá es súper importante mencionar lo que es el árbol de té tiene poderosas propiedades bactericidas lo que lo convierte en un producto que puede secar limpiar y así tratar los tejidos con los infectados de forma muy natural bueno como se puede apreciar en las imágenes acá donde se están galopando las yeguas y el potro se puede apreciar que el tren es bastante seco y ahí es súper importante explicarle a cada uno que la hidratación de los cascos es sumamente importante muchas veces se preguntan por qué es importante en caballos que están estabulados y no en vía salvaje y la respuesta es súper simple porque un caballo que vive en estado natural o sea en libertad y no estabulado hace un recorrido de kilómetros donde al estar yendo o sea cuando van pastoreando en el fondo se van humectando sus cascos y por el contrario los caballos que están en el fondo en estabulación o que son domesticados se encuentran en espacios restringidos y es por este motivo que se empiezan a resecar y pierden la flexibilidad en el fondo y la elasticidad de los cascos que es sumamente importante para la funcionabilidad del casco por otro lado humectando a los cascos de los caballos con el ungüento Troya podemos evitar varias patologías asociadas a cascos por lo que por mi parte yo lo recomiendo bastante es un producto al igual que todos los productos Troya elaborado de forma 100% natural tiene grasa animal aceites vegetales hojas de laurel y también preservantes de miel es súper importante aplicarlo desde la corona hasta la suela luego en la palma también y dejarlo actuar ya una de las cualidades más importantes del ungüento de Troya es que tiene una una cualidad en el fondo que es una capacidad de absorción sumamente rápida queridos amigos estamos cerrando este programa quiero agradecer infinitamente a mi querido amigo herrero franco chileno Morgan Diffaut a mi querida amiga Josefa a Pablo Lito Pino el habernos hoy día mostrado el trabajo que se hace con sus caballos el haber desmitificado por parte de don Morgan el maltrato sobre el herraje en caliente porque en realidad hoy día nos dimos cuenta que no es un maltrato es una práctica que se hace hace muchos años y obviamente Morgan lo hace de una manera profesional no recomendamos que ustedes hagan esto en su casa Morgan alguna cosa que decir si quería agradecer a Pablo y a Josefa para su tiempo para su profesionalismo y siempre apoyar a Troya muchas gracias gracias a ti Morgan Pablo algunas palabras suyas bueno pues agradecer a todos ustedes a Morgan a Lanita feliz por acompañarnos aquí y feliz porque aquí está su casa bienvenido cuando quiera nomás aquí están las instalaciones y lo que podemos ayudar feliz para ayudarnos muchas gracias lo mismo repito acá lo que dijo Pablo agradecer a todos agradecer a Marcos también que está ahí detrás de cámara a Julio César también por haber venido Morgan y a Lanita por confiar en nosotros así que eso muchas gracias también por todo y como dijo Pablo las puertas o sea las puertas están abiertas para cuando quieran venir a visitarnos bueno amigos estamos cerrando todo este capítulo por mi parte me despido hasta el domingo que viene lo mismo un saludo para todos de Rica, Punta Arenas un abrazo los queremos mucho y ya nos vemos con más sello raza en una semana más en 7 días más otro programa chao luego de la pausa sello de raza el programa del caballo chileno hola amigos de sello de raza soy Matías Rodríguez gerente comercial del área de nutrición animal de alimentos El Globo hoy yo los quiero invitar a que nuestro producto Titan Horse esté en tu farmacia puedes contactarme aquí está la dirección web también está mi teléfono celular y nos puedes contactar felices estaremos de acompañarte y de poner este concentrado en tu farmacia en tu distribuidor también si lo quieres consumir como cliente final en nuestra página web están todos los contactos de los distribuidores autorizados que son los distribuidores agrícolas y las principales farmacias veterinarias así que amigo nuevamente te invito a que puedas poner este concentrado en tu vitrina de tu negocio recuerda tu caballo es lo que come transforma tu caballo en un verdadero titán tu caballo es lo que come hola amigos de Sello de Raza mi nombre es María Lutz representante de Forrajero y hoy estamos acá para recordarles que se comuniquen con Forrajero a la hora de decidir sobre la alimentación de sus caballos contamos con una línea de productos para apoyarlos en las diferentes disciplinas y en las diferentes etapas de sus caballos como siempre nuestro cubo Forrajero Proteína que es un producto 100% alfalfa Forrajero Vallica que es una combinación de alfalfa con Vallica tenemos el Superfibra que es un producto que aporta un extra de fibra la alimentación de sus caballos tiene un 60% de alfalfa en la composición y tenemos un nuevo producto que es nuestro pellet en gordero es una combinación de alfalfa con cereales y es el complemento perfecto de los cubos de alfalfa a la hora de alimentar a sus caballos y recuerden amigos que pueden consultar por nuestros productos en la página web www.forrajero.com o comunicarse a los teléfonos que figuran en pantalla contamos con distribuidores a lo largo de todo Chile y estaremos encantados de ponerlos en contacto con su distribuidor más cercano en EquiDiet somos especialistas en nutrición transforma tus caballos de rodeo en atletas de alto rendimiento marca la diferencia en los sellos de raza exposiciones con los especialistas en nutrición equina EquiDiet te entrega la resistencia y fondo físico para marcar la diferencia en la media luna transforma tu caballo de rodeo en un atleta de alto rendimiento EquiDiet suplementos de alta gama para un resultado deportivo extraordinario remates Alberto Ponce y compañía más de dos décadas juntos por el caballo ahora inseparables y contactados virtualmente con lo que nos une remates Alberto Ponce y compañía su amigo y socio en la comercialización de sus caballos está pensando en cambiar su carrocería tiene un proyecto nuevo carrocerías Ignacio Salazar de Javier Salazar e hijos los espera para conversar de su nuevo proyecto carros de arrastre o de caballos cierres y portones nuestra especialidad está en carrocerías para camiones con detalles que hacen la diferencia llámenos estamos en Calera de Tango Champú en Barra Troya es una fórmula más concentrada que contiene acondicionadores 100% naturales para el cuidado del pelaje del caballo sus ingredientes son aceite esencial de citronela que es un poderoso repelente natural que ahuyenta todo tipo de insectos moscas y mosquitos el matico es una planta medicinal con propiedades cicatrizantes antisépticas y regeneradoras muy efectiva en el manejo tópico de heridas la biotina conocida como la vitamina para el cabello es una de las vitaminas que más contribuye al crecimiento del pelaje otorgando brillo fuerza y vitalidad además incorporamos el aceite vegetal de coco que actúa como un acondicionador natural te invitamos a seguirnos en instagram y facebook en troya franco chilena herraduras tres estrellas industria chilena ubicada en los andes con productos de primer nivel con distribución nacional y la mejor relación precio calidad del mercado llámenos usted puede ser nuestro nuevo distribuidor al más 569 922 96 904 herraduras tres estrellas la mejor relación precio calidad del mercado en alfa plus tenemos más de 20 años de experiencia dedicados a la fabricación de tuberías conexiones y desarrollo de piezas especiales en el rubro del pvc para los mercados de riego telecomunicaciones subterráneo infraestructura y construcción contamos con certificación sesmec para todos nuestros productos porque nos preocupamos por el medio ambiente es que contamos con una planta tratadora en la que recuperamos el 90% del agua utilizada en nuestro proceso productivo en alfa plus nos comprometemos con los proyectos para brindar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes para más información visítenos en www.alfaplas.cl alfa plus comprometidos con tus proyectos y hola amigos de Cicillo de raza soy Morgan Dufour herrador profesional y estoy aquí para contarles un poco más de mi producto que elaboró Troya Franco-Chilena fabricado con materia prima 100% natural una de ellas es la hora de la orel que es un remedio natural que ayuda a estimular la circulación sanguina del casco y a su vez permite el crecimiento del tejido corneo además de otra propiedad actúa como antiséptico antibacteriano por tanto combate infección en el casco además de eso podemos miel que es un preservante natural que dentro de todos sus beneficios actúa como un potencial hidratante suavizante con vitaminas es decir el conjunto de ingrediente natural hace que Troya sea un producto único le voy a hablar de una nueva versión de Troya Franco-Chilena la fórmula invernal que la pensamos en un clima un poco más húmedo de la zona sur de Chile que entramos en el invierno y agregamos tiene exactamente la misma propiedad pero agregamos un carbón vegetal activado además de propiedad antiséptica también tiene el hecho de sacar la humedad ahora amigo del sello de raza lo voy a demostrar el herraje de un ejemplar que tenía fractura de casco y que parece tener el casco reseco así que lo voy a herrar me voy a equipar y herrar el caballo aquí notamos un desequilibrio lateromedial donde voy a poner donde voy a poner mi escofina se vea que hay mucho más carga en el lado lateral por eso el caballo tenía un cuarto y el cuarto o fractura de casco que se vea mucho en Chile es por desbalance lateralomedial y sequía del pie vamos a sacar la herradura clavo por clavo para proceder a una limpieza de la suela se limpia la suela primero sacando solamente la parte muerta de la suela para hacer el despalmé de la raña se libera el pie con la escopina después de haber hecho el recorte se usa la escopina para poner el casco plano listo a recibir la herradura con la misma escopina se procede al despalmé parietal repetimos las mismas etapas en los ojos miedros se escoge la herradura de mano del tamaño del tamaño adecuado al casco se repite la misma operación con la mano derecha pura ley pura trampa le ponemos al amor y seguimos adelante corazón a corazón aquí una etapa muy importante la ajustura una vez la herradura ajustada todavía caliente se viene a sentarla en el pie del caballo para así ver dónde van los clavos inserción de la pestaña en la palma ahí le estoy mostrando la ajustura que he hecho para el caballo para ponerlo confortable y que no hay presión de suela se clava la herradura con clavos adecuados al tamaño de ella en la palma para que vuelva a mi resa parir con suerte la herradura personalmente por seguridad doblo los clavos una vez clavados después de haber clavado se procede a remachar y terminación de la herradura sacamos la presión de la suela en la herradura al yunque para que justamente una vez puesta dejamos un espacio entre la suela y la herradura del casco así no hay presión de suela para el profesional indica que engrasado es primordial y la parte de la mantención diaria que permite la regulación de la humedad es por esto que ha desarrollado troya franco chilena que es un ungüento principalmente de grasa animal aceites vegetales y hojas frescas de laurel y miel sin aditivos ni preservantes que el casco pudiese rechazar tales como la parafina la vaselina la formalina que están presentes en numerosas grasas del mercado la principal cualidad de la grasa troya es que tiene una capacidad de absorción impresionante dado sus ingredientes naturales lo que hace que el producto se absorba de una forma más eficiente tejido corneo y a su vez promueve el crecimiento de la uña los invitamos a seguir en redes sociales a través de troya franco chilena alfa plus comprometidos con tus proyectos titán horse tu caballo es lo que come forrajero calidad y compromiso al servicio de sus caballos troya franco chilena un producto 100% natural remates alberto ponce y compañía su amigo y socio en la comercialización de sus caballos nuestros caballos chilenos usan la mejor herradura nacional tres estrellas presentó sello de rasgo y y y y y